¡Hey dale que rollo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Sevichurro Show! ¡Vámonos! El día de hoy amigos les traemos otro video épico con todos ¿Cuántos videos llevamos en el canal ya? Ya tenemos unos 120 videos Ahí comentan ahí abajito si creen que deberíamos de poner... ¿Cómo, cómo, cómo podría ser? Sí, pues para llevar como que el corteo de los videos El video 115, el video número 200 Pero bueno, en lo que estamos, players, el día de hoy les vamos a grabar una bromita Como se pueden dar cuenta, el canal de Sevichurro Show se identifica por las bromas Y pues el día de hoy les vamos a aplicar con Panamón Sí, pues mucha gente lo estuvo pidiendo, mucha gente estaba diciendo ¡Eh! Apliquen una broma a Ramón, apliquen una broma a Chila En este caso no va a ser una gran, gran, gran broma, güey Pero nos vamos a involucrar sentimentamente con él Te vamos a explicar un poquito de contexto Lo que ha... ¿Cómo, cómo llegó el Ramón con nosotros? Y cómo, cómo es que se ha ido... Involucrando a quien Sevichurro Show Lo que pasa es que el compa Ramón pues es camarada de hace mucho, fue conocido acá de nosotros Y fue bueno, ¿tú lo conociste primero, güey? Sí, 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 yo lo conocí Era una peda No, entiendo, lo conocí por mi esposa, güey Entonces, pues el compa Ramón pues tenía su jale, ¿no? Él tenía su jale acá y chambeador Y aparte se dedica también a andar en la moto para ahí para abajo, güey Sí, sí, pues trabajaba en los unos de Marisco, güey Anda de Uber Eats, o sea, la neta le pega a todo el morro Bien chambeador, bien chambeador macizo, la gente, mi respeto Sí, pues como camarada, como compa también mi respeto El chilo, el morro, el compa Ramón Y pues ese güey, ya tenía rato como que diciendo Eh, güey, yo quiero estar allí chambear con ustedes Y salir en los videos y la vez, entonces, pues No, pero algo muy importante que nosotros le dijimos a un príncipe Ramón Es que aquí, pues no se gana mucho, güey Tienes que estar consciente que hay que irle picando, picando, picando Sí, pues Y él como anda ahorita, pues Y ese güey, a ese güey no le importó No, me pedo, ¿qué haces con ustedes en las madres? Y hay algo que vaya saliendo y la vez Y sí, pues hasta la fecha, pues tenemos, ¿cuánto güey? Va para dos meses Dos meses Dos meses Y ahí vamos, ahí vamos Acomplándonos en el rato de julio, en el desmadre Y pues ahí en su Instagram también Porque dicen que quieren también entrarle al desmadre Entonces, aquí vamos a dejar su Instagram para que vayan y lo sigan Si aún no lo siguen Porque el compa Ramón quiere ser un Una persona emprendedora En el ámbito del YouTube En el ámbito del YouTube y las redes sociales Es güey, pero por ejemplo, güey, a mí güey Me sorprendió un montón que se dejaron para tatuar, pues Y hasta la fecha, ahí lo trae, aquí Si no hemos visto ese video, se lo vamos a dejar aquí arriba Fue el especial de los 300.000 suscriptores Y él se rayó, ese bichurro, yo todo culero, güey Porque ese bichurro de corazón O sea, le valió madre, pues Entonces, amigos, ahorita lo que le vamos a hacer a Ramón Este, ya sinceramente a los dos nos ha sorprendido mucho Cómo ha estado aquí con nosotros al siempre Porque muy aparte de como lo miran Que participo aquí en los videos de ese bichurro show En YouTube, también en el Facebook Dicen, ahí se la rifa, es un actorazo El comparto con la neta, güey Ya sabía En la página de fe, allá lo identifica La razón, ya sabía Con el tránsito, pues Sí, mon, entonces, pues No nos vamos a alargar mucho Y explicarles más o menos De qué va a tratar el video del día de hoy El video, amigos, del día de hoy Va a ser diferente que otros videos Va a ser una bromita, pues, aquí en la casa Tranquilona, pero, pues, algo chilo Ahorita son aproximadamente las 2.45 A Ramón nos citamos a las 3.30 aquí en la casa Y, pues, llegamos Bueno, él llegó más temprano El Cristian Puedo platicar cómo iba a ser la broma Planearlo Y antes de que llegue el compa Ramón Pues a acomodar la cámara Caja escondida Y la chingada Y, pues, a ver cómo sale Ah, no, no lo explicaste bien Ah, bueno, le vamos a explicar De qué se va a tratar la broma Lo que pasa es que a Ramón le vamos a decir Que ya no va a trabajar con nosotros Eh, no sé A ver qué se nos ocurre Si estamos planeando ahorita Estamos planeando así decir De, güey, ¿sabes qué? Es que ya no vamos a tener cómo pagarte O hacerlo sentir más mal todavía ¿Sabes qué? No nos está gustando de nosotros Sí, inventarle algo Inventarle algo que no sé Que él diga Echarle a la vez Hacerlo sentir mal, pues Entonces, amigos Pues, quédense en la vez de esta broma Porque hoy despedimos al Ramón Cállate, güey Vámonos Gracias, pues Si no te quede el Ramón Pues a ver qué sale Así que, pues Sigan viendo la chingada ¿Fölizo toda la chingada? Claro Mira, tengo tiempo No tengo tiempo No te quede el Ramón No te quede No te quedes Siguiente Dale, eso Bólie Tres y media ¿Cómo te va? ¿Y la moto no le encanta? No, es una piedra. ¿La piedra? Sí, ¿no? No, es una moto con suela. Sí, amor. Sí, amor. Ay, si estoy engordo. Si estoy engordo. ¿Qué chico? Pues de aquí quedamos contigo, güey. ¿Por qué? Pues... Primero que nada, pues a ver cómo te has sentido últimamente aquí trabajando y todo eso. Muy bien, güey. No, esto es así muy chico chingón. Está chilo porque por la experiencia, pues, de YouTube, de Facebook, la raza se conoce un poco más. Sí. ¿Está chilo? Sí, pues esa era la idea, pues. Sí, amor. De darle para adelante y que la moto está ubicando en todo ese rollo, no más que... Pues ha habido nacido dos, tres detallitos, güey. Sí, que... Que pues... Que pues va poco tiempo. Va poco tiempo que empezamos a cambiar juntos, ¿no? Pero... Pero... Sí ha habido dos, tres detallitos que nos quedamos nosotros. Pero... ¿Qué pedo? Que no... No... No eran así las cosas, pues. Por ejemplo, estamos mirando que... Pues últimamente nos tiran un chingo de hate, pues. Nos tiran hate y nos dicen... No, que le saquen a Ramón, que ustedes no solo la hacen. Y... Y así cositas, pues. Que nos hemos dado cuenta y decimos, verga, pues... Esa madre nos puede afectar el cajazo. Sí, amor. Oye, pero, pues... Usted mismo me dijeron que cuando entré con ustedes, este... Que no le tomara mucha importancia el hotel y que no sé qué. Y... Y... Ya resulta que ustedes se dejan guiar por eso, pues. O sea... No entiendo. O sea... Me están dando... Como que el consejo que me dieron, me lo están molteando. O sea... Ah, no, pero... No a toda la gente le voy a gustar al nuevo, güey. Pero nosotros... A lo mejor no nos explicamos bien, yo. Pero decíamos que... Que... Que mucha gente sí, pues. No le parece y te va a empezar a criticar para decir cosas. Pero a ti, pues. Pero en este caso están... Están tirándole pero al canal. Pues acá... En cuanto a Sevichurro Show se le refiere, pues. Y... Y... Y pues a madre, pues ya tenemos otro papá dos años que... Que andamos en esto y no... No... No nos había parecido tanto que él, pues. Y ya, pues. Lo... 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 Lo pensamos. Lo estoy platicando. Y la verdad, pues... Pues sí hemos estado, a gusto, trabajando contigo, güey. Pero, pues... Ese... Ese es el detalle, pues nada más, güey. Y, pues, no sé cómo lo miras tú, güey. Si... Prácticamente, güey, lo que... Para lo que te ocupamos, pa, decirte que, que, pues... Vamos a romper lazos laborales, pues. Sí. Sí. Pues seguir... Seguir siendo compa, güey. Como... 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 Como antes, pues. Pero... Pero... Ya en cuestión de chamba y... Y... Participar en los videjeros y toda esa madre, pues... Pues... A lo mejor ya no... Ya la vamos a parar, pues. Igual si... Si te llegas a hacer un canal independiente tú, pues ya ves que querías hacerlo, güey. Este... Pues allí te... Te ayudaron, puede que la gente te conozca, todo eso. O sea... Se me hace gacho, güey, porque... Tú sabes que yo salgo contigo masín, 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 pues, masíso y todo el rollo. Yo... Yo salgo en los videos. Yo... Me dice... A tal hora, yo a tal hora, güey. Tú sabes que esta madre es mi sueño, güey. Y tiene un chingo, güey. Que te estoy diciendo, eh, güey. Este... Me quiero meter ese rollo, güey. Quiero... Este... Pues conocer mas ese ámbito, porque a él me gusta, pues. Sí. Y yo te pedí a... Este... Que me eches la mano, pues, de como hacer un canal de todo. Y, pues, invitarte contigo y la verdad... Pues que chingón, güey. Yo me emociono un chingo y... Tú sabes que yo jalo para todo, güey. Y a veces hasta... Me tancó el, güey. Porque, pues. Tú sabes que a él me vale la madre, güey. Tú sabes que yo estoy dispuesto... A todo, güey. Sí. Y a mí si me hace gacho... Que ahorita me abres y me digas... Sabes que... Porque me va a preocupar el canal, pues. O sea. Yo sé que... O sea. Yo sé que yo no tengo mucho, pues. Que ofrecer nomás que ni... Ni persona, pues. Yo no soy una persona pública, ni famosa. Ni le voy a subir la fama, pero, pues. Pero tampoco pienso eso en los perjudicios, pues. Pero, pues. O sea. Pues. Es que... Es que... El detalle, güey. Que, como dices tú. Le has estado pidiendo estar ante machín este, güey. Y... Y yo entiendo por qué. Como... Como... Como sé que ustedes se conocen... Bueno. Yo sí que conocí. Conocí a ustedes primero, pues. Yo que conocí después. Pero, pues. Son decisiones que hemos platicado los dos, pues. Y tenemos que estar de acuerdo, güey. Y, pues. Pues. No queremos que esta madre vaya avanzando, pues. No queremos que... 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 Que llegue a pasar algo más adelante. Algo más gacho, pues. Que perdamos el alcance. O que la raza... Se desuscriba el canal. Porque, pues. Porque tú estás saliendo, güey. No es el mal plan ni nada. Pero, pues. Nosotros estamos viendo, güey. Por... Por... Pues. Igual seguimos siendo compas. No es como... Para que también la agarres personal, pues. Sabemos que, pues. Le has estado echando un chingo de ganas, güey. La neta, sí. Lo valoramos un chingo, pues. Pero, pues. Pues. Es que tenemos que poner la balanza también nosotros. Pues. Ya se me explico. O sea. No va a tomar ni con el Cristian. Ni conmigo. Ni con los dos al mismo tiempo, pues. Pero. Pues. Esta madre sí es, güey. No sé. O sea. Yo, pues. Yo vi todo lo que tenía que dar. Y, pues. Pues. El tema no los llenan, pues. No. Y se. Se sintió feo, güey. La neta, sí. Pues. Como te digo, güey. Lo platicamos como dos semanas, güey. Porque. También la pensábamos, pues. Porque. Tú dejaste tu cable, güey. Por venirte acá con nosotros. Y. Y. Para que las cosas no funcionaran, pues. Pues. No hay de otra a la vez, güey. Tú y yo sí. Tú sabes, güey. Que yo tiene mi chamba. Sí. Segura, güey. Una chamba estable, güey. Donde yo. Me estaba. La pensé mucho, güey. Por salirme. Pachín. Porque. Era un volado, pues. Y yo llegué con ustedes. Y ya estoy dentro con ustedes. Y ya se me olvidó a mí. Lo que dejé atrás. Y no me estaba pensando por para delante, güey. O sea. Y se me hace gacho, güey. Que otra vez. Pues. Y voy para atrás otra vez, güey. O sea. De aquí ya me voy. Y todo el pedo. Qué chingado. Hace, güey. Salta ni mi cabrón de afuera, güey. Yo sé. Pero como estoy desesperado, pues. Ya es. Personal, güey. Sí. Sí. Estoy pasando la indifisima. Si el tenemos, güey. Te pedimos una disculpa, güey. Te pedimos una disculpa, güey. Te pedimos una disculpa, güey. No, todo bien, viejo. Muchas gracias, güey. Pues, compa, como siempre. Chamba, chamba. Y si ya no hay chamba, pues. Sí, ma. Gracias, güey. Gracias por todo y. Y. Pum, para adelante, pa. Gracias. Gracias, güey. Hace cualquier cosa, pues. Como compa, ahí está, pues. Estuve a mi número, pues. No echamos con nada, y. 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 Vamos a buscarlo, a arrastrarlo otra vez. Sí, eso es lo mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Saludos, güey. Saludos, güey. La neta, güey. Nunca me había sentido mal por algo, güey. Te lo juro, nunca me había sentido mal por algo. Y es la primera vez, güey, que siento yo, no sé si te va bien, pero es una broma. Sí, güey, no, sí me agüité, güey, ya. No podía ni voltearlo a ver a la cara, güey, porque la lágrima, güey, y dije yo, no te malas, no te malas. Güey, está mal, güey, no te malas, güey. Déjame decir si te malas, güey. El compa Rapunzi no quiere, güey. Es que, güey, si es cierto, el módulo de la neta siempre fue de mamá y le ha batallado como nosotros, pues la neta venimos del machín abajo. Y aquí seguimos. Y no, güey, es que la neta, la gente que estaba aquí del canal desde siempre sabe lo que le hemos batallado a nosotros y pues cuando conocimos al Ramón pues nos sentimos más o menos identificados y pues es esto, pues, echando la mano a una persona que venimos así de abajo y pues él se ganó esa oportunidad, pero sentí mal, güey. Sentí mal por el machín. No, pues hay que ir a decirle que fue broma, pues, que... No, 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 no. Pues ahorita vamos a tener que ir a la bondeja del compa Ramón o marcarle o ver qué hacemos para decirle que pues todo era broma, ¿no? Pues ni modo que quede así el pedo porque el compa Ramón va a seguir ir chambeando aquí con cevichurros y... Sí. Pero bueno, sigan viéndolo. ¡Vámonos! 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 Y decirle que todo fue una broma que todo es planeado y... por este, güey. Pues es que también los dos nos metimos en el papel, pues, de que ya nos conocen, güey. Y de todo como cayó, güey. Hasta lloró, güey. Ya, güey. Ya, güey. Nunca... Te lo juro, güey. Si... Si la vez que tú le hiciste la broma a la chula y que la ibas a dejar, güey. Lloró, güey. Yo la primera vez que me iba a dar a la chula, güey. Y es la primera vez que me iba a dar a compa Ramón, güey. Sí, güey. Son dos cosas diferentes, pero... Siento que nos encontramos sentimentalmente, güey. Sí, güey. Dentro de la grabada uno dice... Yinga, tú me estaré pasando de lanza. ¿O qué pego? Yo no lo podía ni mirar a los ojos, güey. No, güey. No se puede, güey. O sea, lo volteaba y lo miraba. Y así, güey. Y decía... Tú vas haciendo yo un perro a la broma de la broma. Pero por dentro, güey. Y decía... A la vez que hago, güey. O sea, siento feo, güey. No, güey. Que nos miren de la rosa doña Lupe o como dice el huicho. ¿Cómo actuamos? Comenten ahí, plebes. Si creen que sí nos mamamos con esta broma. No es... Somos buenos actores, güey. De perdida para la familia peluche sí la hacemos, güey. Que nos vea Eugenio Hervez que sí la hacemos. Que estamos bien pendejos y de chingados. Eugenio Hervez. Si miras este video, Eugenio Hervez. Márcame. Tiene mi número. Y vamos a llegar, plebes, aquí a la casa del Ramón. Ojalá y a ver cómo lo tomo. Ahorita que digamos que es broma, güey. Y no agarra pedrajo. Con esa mamá no me andes a la vez. Allá está, allá está, allá está, allá está. Allá está, pendejo. Me vendí en la agüita, güey. Pero está colorado a la bestia, güey. De la cachucha. No, pendejo. De la cara, güey. Vamos, vamos, güey. Cómo hacía mi mamá, güey. Qué malo, güey. Pachamos hasta el día de la cama. De la noche, no veo a lo de no ver, güey. Qué bien, Rafa? te queríamos decir que estábamos grabando y digamos así que era una broma pues qué wey no mames apoco si te la comiste toda wey no no te la comiste aparte no que le hacemos la broma bueno querías una broma no no nos quisimos manchar tanto wey fíjese en la magnitud de broma wey estas viendo como esta la situación de la chingada y luego me quieren correr no mames wey tu sabes lo que es papi esta madre wey no pero no wey es que nosotros no como ya no es parecido yo no se yo ya no se ni que decir no wey espera es pura cura wey tu vas a estar aqui con cebichurro chavo hasta que la muerte no se pare wey tu vete wey tu preso wey no se si estoy empotado wey estoy agüentado no se wey vamos a hacer para aca porque esta va a empezar a tirar chingazos a ver wey a ver una pregunta si 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 entrevista lo entrevista quiero hacer una pregunta muy seriamente wey por que wey por que por que lloras tu wey neta fue la mamada wey osea fue no creo que haya llorado wey por por que por nosotros wey por que lloraste wey siendo sincero osea lloro yo siento que no lloro tanto por nosotros pues como que dijeras tu ah estoy encariñado con estos wey o si ramon dinos la verdad wey osea o por que wey o por el empleo o porque de verdad quieres esta madre o por que fue wey hombre cabrón mira wey para empezar wey no es que haya que tanto por ustedes wey pero la neta esta bien cabrón ahorita wey esta bien cabrón la situación wey yo se que para mucha gente pero ahorita wey estoy pasando algo muy dificil wey que es pues como te dire estoy retomando una actividad nueva wey bueno la estaba retomando wey y ya me mandaron a la verga wey esta loco verga esta puta te estamos diciendo que es una broma petejo osea si este gacho wey pues imaginate wey quedarte sin chamba wey teniendo dos morrillas wey tienes familia pues osea pues tengo a mi esposa wey sabes como voy a llegar sabes que porque ya no tengo chamba osea y a mi niña pues osea que les voy a decir ellas no entienden wey ellas nomas piden ellas quieren comer wey no mames dale un pinche abrazo a la verga wey la neta wey la neta wey anda que dios dos ovacos pero no hay pedo wey te viste ley un chido a vos no te viste perro no neta wey se pasa donde lo alza wey vamos al otro no Ramon es un cura cura wey cura cura wey todo bien wey y pues ya te la sabes la gente ahí la gente si te esta respondiendo wey si wey era mentira de nosotros que la raza decía ay saquen el compa Ramon no wey cuando me dijeron eso wey era sentida como un culero wey la neta si sentía como un culero porque dije a su puta madre wey pues digo yo que estoy haciendo las cosas bien pues si wey no pero esto si vamos bien y la raza como te digo si esta respondiendo si hemos tenido buenos resultados ahí comentarios y todo y pues tu ya te has dado cuenta ahí que la raza te ha aceptado wey empezaste tu instagram y ya va caminando un poco un poquito y ya te habla la razita y te pide salud y la vey eso esta chilo wey es wey pero yo siento que este video que yo ni ya se ríe wey ya me río ya me río wey no pero wey wey pero si osea si si tiene razón wey si tiene razón lo que dice wey al rato le ponemos a guardar y se lo aplicamos igual wey Como, como, como. La verdad es que le quemamos hoy. Vamos a llorar hasta con toque. Le vamos a dar cosas para que llores. Pues yo siento que este video quedó. Épico. Épico. Épico, épico. El picómetro se fue hasta el tope, la neta. Sí, sí, sí. Hoy te mereces un descanso de grabar videos hoy. Vamos a hacer el día libre, Ramón. Ya que me hicieron llorar. Y bueno, amigos, sin más que decirles. No se olviden de dejar su comentario. Su like. Y seguir al compa Ramón en su Instagram. Y si no te has suscrito, pues suscríbanse a este canal. Activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún video. Y pues sin más que decir. Compa Ramón, despide, güey. Tú despides. Tienes el honor, güey. Tienes el honor. Cuando dicen despide. No, no, pero no despide de esa forma, güey. Despide ya, güey. No, pues todo chingón, güey. La verdad sí me lo aplicaron bueno a estos vatos. Y sí sentí feo, ¿no? Pero ahorita que me dicen que es mentira y que es broma. Siento más culero, güey. Porque digo yo, ganas de agarrarlo y de aventarlo para arriba. Ay, qué mamá. Entonces sí, despedido. No, bro. Todo bien. Gracias, raza, por el apoyo. La neta. Está chingón este tipo de trabajo. Porque para mí. Pues yo lo llamo trabajo. Pero realmente es como divertirte, pues. O sea, hacer algo que te gusta. Y que la raza te siga, te apoye. Y pues hay de todo. Pero hay que seguir aguantando varas y los romitas y todo. A ver, güey. A ver, güey. Andamos en esto y hay que aguantar. Entonces. Ya no tenemos que despedirnos. ¡Sichurra! 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 ¡Atrato! ¡Vámonos! Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que no falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho crítico.